Toma Vamos, vamos, vamos No creo que va a ser una cosa Let's go, let's go ¡Chau! Jajones ¡Jajones! ¡Maldita Jajones! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Para acabamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Es donde? ¿Que es donde? ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigo! ¡Sigue la tabla, eh! ¡Uy! ¡Tío! Llega 66 ya, eh. ¿Veis como el caballo de Cienfax cae en cara del suelo? ¡Bum! Y segundos después veis como Caín se levanta. Se levanta detrás del cuerpo del caballo. La pistola, a uno en su mano, la miras un segundo, Caín, y de repente notas como viento delante tuyo. Y la mujer viene a por ti de nuevo. ¿No sé cómo viene a por ti? Levantas la pistola hacia arriba y en un segundo que lo notas ahí, estás cara a cara con ella y la pistola apuntándole justo el ojo del mentón. ¿Ves como la bala entra por dentro de su cabeza y sale por encima? Es como la inercia que llevaba la mujer. ¡Bum! La manda dando tumbos detrás tuya. ¡Bum! El resto veis como Caín está con la pistola mirando hacia arriba cuando de repente detrás tuya… ¡Bum! Una explosión. Que bueno, lanza sus ropas volando hacia delante y normalmente termina el combate. ¡Qué cojones! Está complicado. ¡Qué cojones! La pistola que acaba de usar Caín en sus manos se desintegra después del estallido que acaba de soportar. ¡Qué cojones!